El Ateneo es prácticamente casi el único agente cultural durante un siglo en Santander. Nace en 1914, y por eso estamos cerrando lógicamente el centenario, y nace porque existe una carencia de punto de encuentro desde el punto de vista cultural, pero cultural universal, o sea, no cultural en el sentido exclusivamente artístico, literario, que son las palabras que habitualmente se emplean, sino en todos aquellos saberes o intereses que el hombre puede tener. Por eso nace con unas marcadas secciones desde el comienzo de ciencias morales y políticas, científicas, una sección de hispanamericanismo, historiografía, derecho, un poquitín más adelante la hace medicina, incluso, vamos, hay literaturas y, lógicamente, historias regionales y universales, y, posteriormente, inclusive, hasta se crea una sección de excursionismo y una sección de ajedrez, por ejemplo. Entonces, esta continuidad es lo que puede marcar realmente el Ateneo. En eso, pues, lógicamente, recoge el catálogo de los personajes que han pasado por el Ateneo, es universal. Hay más de 3.000 personas y prácticamente toda la cultura española se puede decir que pasó por una de las varias sedes que el Ateneo ha podido tener. ¿Queréis referir hitos? Es muy difícil concretar hitos, cuando en cien años, lógicamente, han pasado muchos. Puedo decir nombres, por ejemplo, y, sobre todo, afectando quizás a Santander, la conferencia del año 19 de Gerardo Diego, que es, lógicamente, el comienzo de toda la poética moderna y de la influencia que luego tiene la generación del 27. En el año anterior había habido una exposición artística, que es la primera exposición nacional que sale del Círculo de Villasantes de Madrid para exponerse en provincias, precisamente porque Santander, en su veraneo regio, lógicamente, acoge lo más importante en ese momento del tipo nacional. Se celebra en las Boleras de Numancia y es uno de los sitios que marca, pero es porque el Ateneo, lógicamente, ya había celebrado anteriormente una exposición exclusivamente de autores montañeses, de pintores y artistas montañeses, y, a partir de ahí, prácticamente todos los artistas que han nacido, han salido, han nacido en esta nación, su primera exposición se hace en el Ateneo. El Ateneo está prácticamente casi para acoger, yo diría que desde el comienzo, las inquietudes de cualquier tipo de manifestación artística que puede existir o literaria. En el fondo, el Ateneo acoge, no ha cerrado nunca la puerta a toda aquella persona que tiene algo que decir, cualquiera que sea su idea, no se pide nunca, digamos, el carnet de identidad, nada más que de la persona, no de su circunstancia, y desde ese punto de vista, de estar abierto a todo tipo de perspectivas, creo que es una de las grandes aportaciones por las cuales el Ateneo tiene que dar gracias a quien nos lo fundó, agradecer la gente que durante un siglo ha podido pasar por aquí y seguir, por lo menos, la misma trayectoria cara al futuro, puesto que luego existen otros muchos centros, pero centros marcadamente con intereses determinados, mientras que aquí el interés no existe bajo ningún punto de vista, más que la cultura que es el que lo fundó.